Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te deja querer Mas en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti yo vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otra mujer Dejo que te quiero y porque siempre te decí Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga querer Mas en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti yo vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Desde ti yo ya tenía otra mujer Sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mi me pertenecía Pa' cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mi me pertenecía Pa' cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Música 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 Haremos un homenaje A Sareo Franco Alcantar Con la tristeza que traigo Me dan ganas de llorar Sin de verla El pobrecito Lo tuvieron que matar Música A visitar sus sobrinos Sareo llegó a la prisión Al salir ya era muy noche Le hicieron la ejecución Todos nos imaginamos Que le jugaron traición Música Dicen que era el cerebro Principal de los barreras Por eso como buen gallo Se paseaba donde quiera Le hicieron la ejecución Sin darle tiempo siquiera Música Así es como hasta la fecha Esta desapareció Quizás descansen sus restos En un panteón clandestino Diosito que de él se encargue Así sería su destino Música La fe que tengo es muy grande El padre lo ha de cuidar Deseo que le abran las puertas Y entre adrenos celestial Mientras sus torturadores Perdón no van a alcanzar Música Por donde quiera hay personas Que matan hasta mujeres Ni las viejitas se saben Las matan en las escopo Y dicen que son valientes Recalcando que muy hombres Música Música Chilpan sin coite No lo aman Esa sus autoridades Justicia les pediremos Para los que hablan verdades Para esos hombres valientes Que nunca han sido cobardes Música Arriba arriba guerrero Veracruz y Michoacán Me despido con el gusto De volverles a cantar Los valientes de guerrero Los debemos recordar Música 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 Que dirán Los de tu casa Cuando me Miren tu mando Pensarán Que por tu culpa Yo me vivo Emborrachando Y ándale Música Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando Dejen tus padres De andarte cuidando Y ándale Música Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando Es que te O mala suerte O es que me Está llovinando Y ándale Música Pero si viera Tengo mi charco Y viera ladera Y ándale Pero hasta cuando Tengo a mi charco Y hierba Floreando Es que ándale Música De tu desprecio De tu desprecio Yo quiero Seguir tomando Y ándale Música Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y ándale Pero que bella Paso las horas Paseando Boteas Y ándale Música 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 Cerezo Santa de la Aida Que en Tamaulipa te encuentras Presos de muchos estados Los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia Música De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito Música En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos De ellas les ponen y gozan Hay unas que a malandrines Los complacen por las drogas Se encarecen de dinero Con amor Nunca las compras Música Música La bienvenida de un preso La asignan los capataces De dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarles Dólares hay que pagarles Si no los tienes tendrás Que trabajar sin cobrarles Música Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Para que no te trasladen Porque te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más malditos Yo le llamo más cobarde Yo le llamo más cobarde Música Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Siempre me porte muy bien Nunca les falte Nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerde Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Música Música Está de luto la mafia Porque el señor se marchó Así lo dijo la alarma La radio y televisión Que hasta mostraron la caja Y que adentro estaba yo Música Unos dicen que estoy muerto Otros dicen que tal vez Pero de tonto me muero Hoy que está el mundo a mis pies Voy a seguir por los cielos Y seguiré siendo el rey Música Manejo muchos millones En los cinco continentes Con todas mis inversiones Muevo millares de gentes Aquí no existen errores Y el que los hace se muere Música Subir no tiene trabajo El trabajo es sostenerse Música He visto darse por razos A esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro Jugándola de valientes Música A todo lo que les digo No crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido Morir y seguir viviendo Morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos Ni modo que esto sea un cuento Música Manejo muchos millones En los cinco continentes Con todas mis inversiones Muevo millares de gentes Que sigan llevando flores Esos que creen en mi muerte Música Con sentimiento y tristeza Voy a cantar un corrido Música Música De una tragedia ocurrida Oigan lo que ha sucedido Camilo Valle Delgado Un toro fue su asesino Música Sucedió el 13 de enero El 2008 corría Música Esa fue su mala suerte Fue el destino Fue el destino que él traía Hay luto en los corazones Desde ese trágico día Música En ese rancho Las Palmas El famoso Gavilán Música Don Marcelino Vicario Su fama empezó Su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro A Camilo iba a matar Música En la colonia Obregón La fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros Cerca a la ciudad de Iguana Después de darme la muerte Todavía lo pisoteaba Música Llegaron de muchas partes Estuviste acompañado A darte la despedida Tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos Camilo Valle Delgado Música Los gallos y los caballos Fueron toda tu ilusión Música Respetado en las apuestas Porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado A todos un gran dolor Música Tus amigos donde quieran Hombres muy reconocidos Música Nacido en Apipilonjo Ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella En los Estados Unidos Música En Chicago fue su infancia Donde su vida pasó Música Vino a visitar su gente Música Que tanto tiempo dejó Que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba Pero ya no regresó Música Ya me voy Ya me despido Con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre Y el dolor para su madre A Dios le pide que mense Y nunca poda olvidarte Música Por medio de este corrido Siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha Tú nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte Camilo Valledelgado Música Música Vaya amigo Clemente Música Música Cuantas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentira Música Música Corre que vas A quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Música Yo te dije Piensa lo que dices Y ya ves que la vida Es como un columpio Música Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Música Ya lo ves Música Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Música Y era Dios Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música Ay mamás amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita Música Música No es que tenga Odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Música Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Música Ya lo ves Música Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Música Y era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música 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 Puede convertirse en una mansión El que un hombre se exprese mal de una dama Solo voy a hacerles una aclaración Que una flor de su jardín Será cortada Para así poder gozar de sus aromas Y sus mieles saborear sobre una cama Música Hay algunas damas que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte se encontraron De ojito a cada quien da lo que merece Música Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer debería hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Música Música Unas dicen que somos unos inútiles Música Otras que las llevas no quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Por es que una mujer es mi adorada madre Lo único que si les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Música Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores No hay errores en ambos todo es perfecto Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Música Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienten Y el perdón no los piden arrodillar Música Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevas dos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Por es que una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Música 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 Sierra del Pino Mayor Hoy les traigo este corrido Música Música Y a la familia Lucena Su destinación les pidió Por la muerte de Josué Que de este mundo se ha ido Música Josué vivía en la aurora Su novia en campo morado Música Pero el diablo nunca duerme Porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia A su hermana se ha llevado Música Ya que vivía con Elsa A Yolanda se llevó Música Que las dos fueran hermanas Música Eso nunca le importó No estaba a gusto con una Quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño Esto ya no le gustó Música Como no quería problemas Con su suegro se arregló Música Tenía que olvidarse de una No podía tener las dos Decidió vivir con Elsa Y a Yolanda la entregó Música Música El día 12 de septiembre Dos mil cuatro fue un domingo Música El bajo a campo morado Con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora Se encontró con su enemigo Música Dos balazos de escopeta Su suegro le disparó Música Pero él también con su nueve Once balazos le dio Música Con la muerte entre sus labios De su hijo se despidió Música Tus hermanos tan muy tristes Música También tu madre querida Música Tu adicción por las mujeres Música Te llego a perder la vida En vida no demostraste Que tu siempre las podías Porque la que te gustaba A tu lado la tenías Música 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 En un camión paraquero De esos que van pa' Sonora Y oigo avanzado y con sueño Música Cuando lluvio una señora Música Con un roso caso negro De veras Encantadoras Música Por ahí llegando a los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté que londera Me dijo que de los gales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Música Música Desde Obregón a Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigos Y se me arrimó un poquito Pero en Santa Ana de plano Se dejó dar un besito Música Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importancia que está borra Agua preta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea Música En Santa Ana y Guatamán Siempre estoy muy maltratada Si no me ha querido tanto No me traje la abrazada A usted lo mando a algún santo Para que yo lo encontrara Música Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado No crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos En santo y río colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado Música Todos le dicen saulín Yo no se como se llama Solo se que es buen amigo Y que nació ahí en Coetzalán Hoy radica Ya en Chicago De la Unión Americana Música Contaba con catorce años Y una idea llegó a su mente Pa' salir de la pobreza Hay que ser inteligente Se fue a los United States Y empezó a rifar su suerte Música El que persevera alcanza Música Eso ya está comprobado Música Para lograr lo que tiene El saurín se lo ha rifado Hoy le da gracias al cielo Por ser tan afortunado Música Música Es de los que hablan muy poco Y de eso hay varios testigos Porque se va a respetar Lo respetan sus amigos Cuando tiene gusto el hombre Le tocan los armadillos Música Siempre ha sido mujeriego Jugador y enamorado Le gusta rifar su suerte En los palenques de gallo Música Y le atora lo que sea Muchos ya lo han comprobado Música Quiero mandar un saludo Música Al compañero Al compañero Guzmán Música A Cuetzala Del Progreso Y también a Michoacán En diciembre y en febrero En los gallos Lo verás Lo verás Música Tú llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio yo me pierdo Con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo de abolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chale que si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música Buen medio afición Amigos de la parra Mi nave sin timón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres Y guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se aleje Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Me compuse este corrido Antes de que yo me muera Para poderlo escuchar Antes que me echen la tierra Que toque el dueto Armadillos Sus corridos Y rancheras A Dios le pido licencia Pa' poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando Las bandas y grupos más Me dará tanta alegría Hoy no sé a ellos cantar Estos bonitos corridos Que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes Que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen Por esta hermosa región Con sacrificio y esfuerzo Escribí yo estos corridos Porque yo no fui a la escuela Y navegó pa' escribirlos Pero los canto con gusto Para que puedan oírlos Y así me la voy pasando Componiendo mis corridos Aquí nada más pensando Para poder escribirlos Esperando que algún día Yo pueda grabar un disco Ya con esta me despido Pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes Si algún de ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar Pero le hacemos la lucha No soy bueno pa' cantar No soy bueno pa' cantar El que un hombre se exprese mal de una dama Solo voy a hacerles una aclaración Que una flor de su jardín será cortada Para así poder gozar de sus aromas Y sus mieles saborear sobre una cama Hay algunas damas que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte se encontraron Diosito a cada quien da lo que merece Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer debería hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevan no quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores, en ambos todo es perfecto Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejo Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienden Y el de perdón no los piden arrodilladas Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevan dos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Un único que sí les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Y el de perdón no los piden arrodilladas 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 Cerezo, Santa de la Aida, en Tamaulipa te encuentras Presos de muchos estados, los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos, el final de tu sentencia De Guerrero y Michoacán, de Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala, también de Estados Unidos Unos están por patero, por hierba y polvo maldito En el área femenil, hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos, de ellas disponen y gozan Hay unas que a malandrines, los complacen por las drogas Si careces de dinero, con amor nunca las compras La bienvenida de un preso, la asignan los capataces De dos mil a mil quinientos, dólares hay que bajarle Si no los tienes tendrás, que trabajar sin cobrarle Tienes que andar bien derecho, para que no te trasladen Porque te puedo ir muy mal, al llegar a otros penales Se dice que hay más malditos, yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas, encargadas del cerezo Siempre me porten muy bien, nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerden, cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido, de mis compañeros presos Tuve la suerte de entrar, a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras en todos los recorridos Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar, a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras en todos los recorridos Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo, dime que es mentira Corre que va, a quedarte en la calle Tirado y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices Ya ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito Pero cuando baja, eso duele mucho Ya ves que la vida es como un columpio Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento Ay chiquitita, ay no más amigo Carlito Hernández, escuche esta melodía De parte de su esposa, la señora Blanquita No es que tenga odio contigo, ni quiera desearte, ya es tu mala suerte Pero si viviré agradecido, si en estos momentos te llevo a la muerte Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento En Clavada y en la Sierra Madre, se encuentra el ranchito que me dio nacer Ahí se encuentran también mis viejitos, con los que quisiera volver otra vez Yo salí de mi tierra soñando, con mucho dinero, muy pronto volver Para darle a mis hijos las cosas, que cuando era niño, para mi decían No fue fácil, recuerdo aquel tiempo, que sufren la vida, para merecer Con el tiempo todos mis esfuerzos, tuvieron sus frutos y empecé a crecer Hoy no puedo volver a mi tierra, me busca el gobierno, me quiere apresar Pues dicen que soy un mal ejemplo, sus puntos de vista, no puedo aceptar Con el dinero que yo cosecho, te ayudo al amigo y al que nada tiene Yo comparto lo que Dios me ha dado, y ese es el ejemplo que no les conviene Dicen que soy un narcotraficante, que debo estar preso, por muchas razones Y es que quieren quitarme la plaza, pero si la dejo, será pa' mis ojos Con el permiso de los aquí reunidos, les vamos a cantar esta nuestra canción Les viviremos por siempre agradecidos, por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos, Bertín y Lalo les dirán lo que pasó Unas personas al dueto contrataron, para que a Matamoros fueran a tocar Nos engañaron porque es lo que querían, por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana, que a muy buen precio se las iban a pagar Sin contratiempo pasamos los retenes, nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros, nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron que era lo que transportábamos, les contestamos que era equipo musical Por los papeles del camión le preguntaron al conductor y muy nervioso contestó Miren mi jefe, no traigo más papeles, cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos lo llevamos detenidos, vamos a hacerles minuciosa revisión El comandante de la federal nos dijo, con veinte mil dolares los puedo dejar ir Si los tuviéramos nunca se los daríamos, nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa, Dios es testigo y él no podemos mentir La corrupción en el gobierno mexicano, la saborean como si fuera un buen bajar Si eres culpable y la moneda está en tus manos, un santo milagroso para ellos serás Y si no tienes dinero para comprarlos, te martirizan y a la cárcel vas a atar Y aquí termina, señores, nuestro cantar Voy a cantar compañeros, con sentimiento y dolor Para un amigo sincero, que hoy se encuentra en el panteo Mariano Molina el dulce, hizo famaca en Guerrero Se distingue como hombre, también entre pistoleros Molina se dirigía, a su casa muy confiado Un policía federal, a su carro marcó el alto Un policía federal, a su carro marcó el alto Le pidió sus documentos, que Mariano nos traía Se queda usted detenido, y me va a hacer compañía Enseguida dijo el dulce Buche, que no sabe quien soy No importa lo que sea, su carro no se lo doy El dulce quiso echar mano de lo que siempre traía Pero no le dieron tiempo, se la ganó el policía Agonizando Mariano, esas palabras decía Acápame de matar o de pensar algún día El patrullero también, le ganó valor y elegancia Por radio hablo a la central, mandarán una ambulancia Y el dulce fue conducido Hasta el puerto de Acapulco Pero iba muy mal herido y salvarlo no se pudo Adiós mi querido amigo Se recuerdan tus victorias No la pudiste ganar Que Dios te guarde en la gloria No la pudiste ganar No la pudiste ganar Mi retrato Amigos he copiado mis tristes torrenglones Con lágrimas y duelo de varios corazones Se encuentran afligidos navegan noche y día Porque les falta el negrar de sabor y alina Que un jardín lucido, Teresa se perdió Pues ese prado hermoso se encuentra desolado Las flores se apasionan, no hayan consolación Porque les falta el negrar y el candor tan hermoso Que el jardín adornaba y le daba malidez Sufren los paparillos y te buscan por doquier Errante el pajarillo que tanto han delirado Con las luces y aromas que el viento arrebató Pues la flor tan divina del muerto está apresada Que encuentra algo marchita y triste su corazón Sufriendo aquellas penas y llorando por el dolor Por campos en franceses lloran los pajarillos Yo mis palabras mando a tu grata voluntad Y siento que perdones este triste corrido Que pone mi sentido con respeto y afán Adiós mi interesita, torre de vista y adá Y sigue, y sigue para todos ustedes Desde Acapulco, Guerrero, México El Internacional Nuevo ¡Eh! ¡Tingilalo, Lalo, Tingilalo, Lalo! Dios te perdone lo que hiciste tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuándo tiempo sufra Pero no por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca mal iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca mal iré a buscarte Que Dios me ayude A encontrarle Buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve Ni yo la culpa No debí Enamorarme Yo no debí amarte Nunca Pero ya Hoy es muy tarde Yo no debí amarte Nunca Pero ya Hoy es muy tarde Tengo que olvidar Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Y con mucho cariño Allá para la familia Ríos Presente Sí señor Tengo que olvidar Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Sin ti Tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Voy a morirme En la raya Disfrutando De la vida Aunque no tengo Tengo un amor Que me haga compañía Nomás tengo pasatiempos Con mujeres concubinas Aunque sea por un rato Ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza Con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable Con mujeres muy bonitas Adiós mujeres hermosas Adiós mujeres hermosas Ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente Pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente Nunca las voy a olvidar Voy a morirme en la raya Disfrutando de la vida Disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor Que me haga compañía Nomás tengo pasatiempos Con mujeres concubinas Aunque sea por un rato Aunque sea por un rato Ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza Con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable Con mujeres muy bonitas Adiós mujeres hermosas Adiós mujeres hermosas Adiós mujeres hermosas Ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente Pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente Nunca las voy a olvidar No, 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 no y 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